¡Muy buenas chavales! ¡Caramelo! Y estamos en Rainbow Six Age Un día de hoy te voy a hacer así y voy a acabar en casa de alguno Mi gente, hoy tenemos nuevo capítulo de la vida del cobre Hoy vais a ver un poco de rencor, toxicidad, de maldad pura y dura ¿Por qué? Pues bueno, porque vais a ver que en la partida hago así un pequeño tirito Y me cargo a alguien de mi equipo, ¿vale? Le digo perdón, lo siento, lo he hecho varias veces ¿Qué ocurre en la siguiente ronda? Pues no lo voy a decir, pero se pasa en toda la partida Bueno, casi toda la partida, hasta que ya no puedan hacer mucho más Tocándome lo que viene siendo los caramelos, ¿vale? Así que también te he dicho un buen retito de no sé cuántos mil millones de likes Para continuar esta serie Y por supuesto, si no estabas suscrito, ¿a qué esperas para suscribirte, compañero? Estamos creciendo muy lentamente, quiero llegar a los 10 millones de suscriptores Y jugar con Vegetta Así que venga, 12 likes, mucho apoyo al vídeo Y nos vemos, así que te viene a ver Un placer, espero que lo disfrutéis Hasta ahora Laela, pistolita, lo he dicho, en principio tenemos que perder, ¿vale? No hemos llegado todavía a cobre 5 Así que pues bueno, vamos a ir a pistolita, tampoco vamos a atropear la ronda No vamos a joder a la gente y tal, pero bueno Vale, me voy a quedar aquí con mi... bueno, donde he dicho la verdad ¡Wow! ¿En serio? ¡Hostias! Esperen, nunca creería que alguien hiciera eso Pero... ¡Wow! Eso es muerte, ¿no? Eso es muerte-destrucción ¡Morite, papá! Vamos a poner... Es que vamos a... Gente, qué pedazo de cosas raras, ¿no? Es aquí, tío ¡Wow! Esto creo que no lo he visto nunca, ¿eh? ¡Ah, no! ¡Incima cierra! Pues me voy a quedar allí, pero ¿he visto lo visto? Me hubiera gustado poner alguien con... Vamos a hacer una cosita Ahí... ¡Ah! Y encima se abre él mismo a trampilla Perfecto Lo ponéis aquí, ¿vale? Ah, que tiene eso ya... Tío, tiene siete refuerzos y no pone ni uno ahí atrás Aunque sea O sea, mira, pone un refuerzo ahí atrás Y por lo menos, pues, hace algo, ¿sabes? Pero aquí es que le van a volar Directamente En cualquier posición donde se ponga lo matan Madre mía, ahora cierra Se ha arrepentido, ¿sabes? Full extract, tú Ha cerrado, ¿no? A ver si me va a hacer la mago me ha... ¡Ah! Que le abren toda la... Ah, bueno, claro, verdad No tiene nada, mira ¡Ay! Fíjate Tiene la perfecta posición y se quita, tío Sorry Joder, macho Hola amigos, aquí el Caramelo Editor Os juro que esto se me ha hecho verlo Como cuando en las películas Un coche va a pasar por delante de las vías del tren Y parece que sí que le va a dar tiempo Debo dar tiempo a pasar por delante Pero ¡pumba! Se lo lleva el tren por delante Pues es que igual, la verdad Pensaba que esquivaba la cabeza de la mira Y le pegaba primero a Maverick Pero no En este caso el tren cogió el coche Pero de lleno de más Tío, se ha puesto en el medio, tío Esto se ha puesto en el medio, gente Qué mala suerte Mira eso ¡Ay, papá! Qué mala suerte O sea, justo detenía en la cabeza al otro Derecho, creo que al otro Tendría que haber dado, ¿eh? Wow So sorry, mira La pena, tío Qué pena, ¿eh? Lo siento, gente La mira se ha quedado Que dice que va a soplar la pela del cumple Ahí la cabrera Wow, what the fuck ¿Qué hace, tío? O sea, la mira O sea, la cabrera en punto Me viene a pegar un golpe ¿Qué es esto, tío? Parde, no hay nadie atrás Ah, que ha muerto también la frost ¿Cómo ha muerto la frost? Ese es O es que no me fío de que vengan para atrás, gente Ah, bueno Jager se ha ido, vale No sé si hay alguien aquí Es que vaya cosa más rara han hecho aquí, tío Entre la mira Que está un poco ahí esparcida en la Luego viene la cabrera Para pegarme un tiro Que ya veis tú para qué vienes, ¿sabes? Una menos A ver, te pones ahí a Ah, que solo hay dos Qué susto Si está el Jager con él, coño Creo que lo estaba persiguiendo, ¿verdad? Ah, no Pues casi me mata, tú What the fuck Qué susto me ha dado Digo, si tengo al Jager en puente, tío ¿Qué demonios? ¿Me matará ahora aquí el compi? Ahora estoy paniqueando, tío ¿Quién era? Mira ¿Este? No, este no era Era este Pues yo creo que este sí que me mata, ¿eh? Se hace una apuesta, gente ¿Me matará o no me matará? Tío, eso sin querer Literalmente Le iba a pegar un guantazo al Maverick Bueno, mira, voy a pillar a Castle, ¿vale? Porque creo que ese Ah, no, ese no es Mira, me voy a pillar yo, ¿vale? A ver si lo nota como algo friendly, ¿vale? Algo amistoso ¿Me matará? Es que aquí hay mucho rencor, ¿eh? Vamos a ir un poquito así, ¿vale? En plan, sin ofrecer ningún tipo de agresividad, ¿vale? Ni hacer movimientos bruscos Lo que no sé Vale, me quiere matar, me quiere matar ¡Ay! Mira, ¿cuál? ¡Ay, que me quiere matar! ¡Que me quiere matar, tío! Pero casi sin querer ¡Qué mierdas, tío! Pero qué rencoros son la gente ¡Hostia, casi sin querer, hermano! ¡Joder! ¡No, mira, mira! ¡What the fuck! ¡Qué rencor, loco! ¡Ah, no! ¡Me mata el otro! ¡Es que esto qué es, tío! ¡Ay, man! ¡Venga! ¡What the fuck! Pero este rencor ha acumulado Y la cabina está loca, tío Está loca perdida Es que me ha dicho El cárcel Vamos a poner el cárcel Donde yo lo pondría Estaba esperando que me dijera algo Pero no, ¿verdad? ¡What the fuck! ¿Dónde me senté y tanto? ¡Uf! ¿Dónde te sentaste? Esto es... Venga, vamos a hacerla por aquí Vamos a hacerla para los compis, ¿vale? Vamos a dejar aquí la defensa perfecta Y la otra... ¡Wow! ¿Dónde pongo la otra, tío? Vamos a ponerla aquí, tío Sí, para... Mira, para que defienda bien Vamos, coño Para que quede más o menos A cubierta esa mira, ¿vale? Es un poco pocha Pero bueno Yo creo que podemos hacer Un poco de... Sí, de apoyo a los compañeros Ah, tengo una cámara Y me la pega, tío Qué malo sido, cojones Justo me voy a mover Fatal, ¿eh? Lo he dicho Le he puesto esa ventana doble ahí Vale Para que no lo maten Desde... Desde cualquier otro lado, la verdad Ah, mira Los buenos que me han puesto... Vale, se lo han puesto Y la cabrera también ¿Qué pasa con el fallo? Pues no sé La verdad es que se cegó un poquito Este, este Este es el que está aquí todo encebicado, tío Por suerte ya no puede matarme Hola de nuevo Aquí el caramelo editor again Acabéis de ver ese pequeño girito que ha hecho ¿Vale? Os lo estaréis poniendo ahora ¿Eso es posible hacerlo con tecla de ratón? Es muy, muy preciso Y además no ha cambiado de altura Creo que está jugando con mando En ese momento Mientras jugaba no me di cuenta Pero ahora... Wow Hace movimientos muy... Muy robóticos, habéis dado cuenta No sé, solo como dato Pero, ojito Fíjate que empieza un poco ahí trolling No sé qué, no sé cuánto Pero no, no, no O sea... Vivimos en un mundo de gente rencorosa, eh ¿Dónde va, tío? ¿Se va a ir para el respawn o qué? Ah, pues sí, bueno Porque es lo más común, claro Van a plantar la bomba Y lo que tienes que hacer es esperar Obvio Y lo veo Que como me han quitado Literalmente toda la maldita vida Porque son así Va a decirle NT, ¿vale? En plan, nash strike Nash strike, men Va a decirle así, ¿vale? Para que el tiro se sienta... Tío, que no quiero... No quiero... Darme mal con la gente, ¿sabes? Eh, que me has persigui un buen rato Me has pegado un par de tiros a la espalda Lo sé Que luego ha llegado tu amigo Que de hecho creo que el amigo es la cabeyra, eh Tiene toda la pinta Vale, mismo sitio Serkan dice... ¿Puede cogerlo? Yo, perfecto Yo, encantado Lo que no quiero es que me maten, tío Van a hacerle exactamente la misma, ¿verdad? Y no pillen la misma bomba Ah, me voy a dar la misma bomba Claro que sí, pero ya vamos a coger un bandit O... Sí, venga, vamos a coger... No, vamos a coger una ela Se llama con una ela Vamos a hacer un poco de las nuestras, ¿vale? A ver si podemos remontar esto Yo creo que sí Nuestro equipo parece claramente Muy, 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 muy inferior No me engañaron, la verdad Se ve un poco... Entre rencores Que fíjate Que le he dado sin querer Que si me dices Oye, que te he apuntado queriendo Y te tal... No, tío Ah, que al final se han quitado la... La mira, vale Ah, y cierra las rotaciones antes de... Vale Cierra la puerta antes de que salgamos ¿Sabes? Que lo veo Eh... Bueno, me ha reforzado tranquilamente Pero no he dicho nada Que casi sin querer cuando le he pegado, ¿sabes? No, no, yo he corrido De hecho, sabía que me iba a matar Cuando estaba Frost Así que parecía una torreta En plan... Y buscando Digo... Me voy Me ha pegado un par de tiros así en la espalda Que no quería otro Digo, bueno, pues me voy Y luego digo, vale Digo, la Frost se ha cansado Y coge y viene la caveira y... En plan, chico Que eran amigos, ¿sabes? Vale Eh... Vale, vamos a suponer Vamos a suponer, ¿vale? Que... Bueno, si vamos a quedar aquí en el submarino Vale, vamos a suponer Que no me matan Bueno, y si me matan aquí Pues es lo que hay, ¿sabes? Ah, que están haciendo los dos spunkers en el mismo sitio Ah, ¿ves cómo son amigos? ¡Guau! ¡La toxicidad! ¡Va junta! Dispara, dispara, chulo Dispara Dispara, dispara ¡Mira, mira! ¡Mira al tonto! ¡Mira al tonto! Vale, viene para ir a la Sofía ¿Cómo se ve que eran amigos, eh? ¿Cómo lo sabías, tú? Entre los dos nacen uno, los pobres ¿Sabes qué es lo peor? Que si tiran la granada Sí que me pueden matar Porque ahí hay una pequeña laguna, ¿vale? Una laguna legal O un vacío legal, mejor dicho En el que los explosivos Sí que hacen daño Y de hecho sí que me pueden matar Aunque tengan eso Igual lo estaban de la partida También es cierto Pero no quiero morir, ¿sabes? Vale, ¿dónde está? Vale, el Vigil se ha quedado dentro De hecho, está ¿Dónde está el Vigil? Vale, está en bombas Detrás de una mesa Ah, porque han abierto Han abierto algo allí Vale, uno menos Lo he dicho Vamos a aguantarnos En esta posición Porque siempre pasa lo mismo En este tipo de situaciones O mejor dicho Por el tema del rango Lo que suele pasar es que En el momento que peguen un tiro Por una ventana Si te das cuenta Todos miran a esa ventana Pero todos, mira Los tres Nadie directamente Nadie está mirando atrás Están todos mirando a ese sitio O sea, no existe otra cosa Que no sea delante Mira, creo que escucha algo por aquí Sí, hay alguien ahí No sé si es ahí Abajo o arriba Está ahí abajo Estaba escuchando algo Vale, tenemos un escudo Tenemos aquí a la Gris Los creo que es No sé si se ha pirado Pues está aquí ¿Dónde demonios está? Ah, pues ok Vale, el trato, gente Ah, que está arriba ¿Por qué no se soman, tío? Ah, zomate, papá Estas hambre me... Me perdió que me ha descontado Están aquí Están allá Vale, pasa por allí Uno que está arriba ¿Dónde vas? Falta uno Este está aquí, ¿verdad? Era esta Pensaba que era la Gris La gente Pero no era la Nomad Han atacado Bueno, lento No, siguiente, ¿sabes? Nada, esta en principio Se debería ganar O sea, no hay... Bueno, hemos hecho Dos de tres defensas O sea, ganadas en defensa Ahora, guau ¿Qué me elijo para hacer esto? Esto es ahora mismo De no ser porque tienen esto puesto Me matarían Y de hecho se ha visto antes En plan, ahí amenazándome ¿Pero dónde vas? Mira, ahora son el dúo calavera De lo cual Tenemos una partida En la que tenemos Dos amigos Porque van juntos No sé si tendrá el logo No, no tiene ni logo, tú Van los dos Eh, vamos a rifle Venga, vamos a rifle Eh, vamos a no sé qué Vamos a coger un termite Va, a ver si podemos hacer algo Con los compis Si no, pues nada Pero si tú quieres perder Igual no Igual esta me beneficia ganarla ¿Sabes? El dúo calavera, tú El dúo sniper No, no, no O sea, sí, sí La verdad es que Va a estar curioso, tú Como van a disparar aquí los amigos Pero, vosotros En plan, vosotros Eh, si hubiera pasado Lo que ha pasado antes Es decir, que yo Eh, bueno Que alguien nos dispara Por, tío En verdad Ha sido mala suerte Justo le he ido a disparar Que de hecho Lo podías haber visto En cámara lenta, ¿vale? Bueno, yo Lo habré puesto y tal Para vídeo Pero yo no he visto ahí Como algo intencionado O sea, en plan Si te he matado Pero, tío No miras la repetición ¿O qué? O sea, no hubieras visto eso Como, ah, bueno No pasa nada, ¿sabes? En plan Así sin querer Lo entiendo No, que encima En la siguiente Más de lo mismo Y tu amigo también En plan, que va a ir ¿Demacia o qué? Bueno, vamos a ver aquí Al dúo Al dúo que la verá Son el glass y el otro, ¿vale? Están arriba, ¿verdad? Sí Se van a ir con el sedas, ¿verdad? Sí ¿Ves? Ay, es que son los típicos What the fuck Que no piensan En los demás En plan ¿Saben? Se van con el sedas El sedas Bueno, yo te digo Vámonos Vamos ya Madre mía, me va a poner aquí Vamos ya, hombre Vamos ya Vamos, mena Vamos a tirar el suelo, ¿verdad? Ah, sí Perfecto Pues mira, vamos a dar Que vaya el pavo este No hubiera todo táctico, tío Creo que nunca he visto así Tan, tan claro Un... ¿Eso era algo? Ah, está cerrado Vamos a hacer una cosa, gente Me ha tirado de aquí Pero vamos Pero bien tirado Estás tú Que sigo yendo por ahí Tú Anda que si llegas A ver que hay que asco Me meto con ellos What the fuck Vale Ah, verdad Le podría haber pedido Nah, no me iba a hacer caso Vale, tenemos al Capcan Ah, que están aquí arriba Hostia, pensaba que está abajo Estoy totalmente empanado, eh Lo digo Vamos a esperar a ver si alguien sale Porque tenemos que tener a alguien por aquí ¿Vale? ¿Estáis rezando? ¿Quieres salirme, pesado? Tenemos aquí a este Vamos a ver si hay trampas No, vamos a comernos a este No, lo malo que ahora esto ha hecho Que el Rook mire para acá, ¿verdad? Míralo Te tiras para allá, pesado Lo malo que te escopeta Me va a pegar un zurregazo guapo Bonito Bonito Ey, anda que la amiga Me ayudó algo, ¿sabes? ¿Qué pasa para adelante, hombre, Cali? La madre que te parió No hay trampa, ¿vale? No hay nadie, tío ¿Qué pasa, tío? Plan, plan ¿Qué pasa, va a venir el escudo? ¡Piau! ¡Grande la Cali! Ah, me ha quitado ¿Me ha quitado el Capcan? ¿Me ha quitado el Capcan, gente? Sí, ¿verdad? Sí, totalmente ¿Me la ha quitado? No lo sé Bueno, pero te lo digo Ande que si llegas a ver Que no es ahí la bomba Estaba totalmente perdido Y va atento aquí al Dugo a la vera Le rebate el Aquila antes Y mátalo por quitarte No, es cierto que sí Que yo antes se lo he quitado Pero es que antes no se ve Que estaba tirado en el suelo Literal O sea, estaba el tío ahí Que pensé Parecía que estaba piqueando Y luego he dicho Y digo Está muerto, ¿verdad? En plan, te tiré en el suelo, ¿verdad? Se lo he quitado Y yo te digo una cosa Porque ya tenía esto El compañero Si no me mata Pero tres veces Me pica con el rifle este En toda la boca Por desgracia Pues bueno, no pasa nada Que lo tenías No me has podido matar No pasa nada Además me has matado antes Y ya está No preocuparse ¿Vale, amigo? Eso sí Como consejito Para la gente Que esté en rangos bajos Y tal Intentad coger Las mejores posiciones En defensa Yo que sé A ver Yo por ejemplo sé Que el tema del solo Q Es decir El jugar solo Para coger posiciones Es complicado Porque a lo mejor Tú pones Venga Le das a la mejor Tus compañeros le dan La que les da la gana Y al final pues Toca esa Pero esto hace bastante La verdad Es que se han ido A una de las peores O sea, la mejor es arriba Segunda abajo Bueno, es que en verdad Primeras Mira, servidores La mejor, ¿vale? Mapa también es buena Bueno La de abajo en calles También es buena Y esta de aquí arriba Seguridad creo que Esa es la peorcita Y se han ido a la peor O sea, en plan Wow Y sí, la verdad es que Le he quitado la kill Pero no sabía Que estaba el tío tirado Se ha devuelto el fuego amigo Ah, se ha cancelado El fuego amigo ¿Quiénes son ahora? Vale El yakal Y Y la kali Aquí están aquí arriba En servidores Pues Pues uno menos No pasa nada Es que el tema este De los ruseitos con Asia Es así Vale Tienen cárcel Aquí podemos hacer algo ¿Me saltarán por la ventana? A ver si alguno me salta No creo que me salte nadie Nah Está complicado No, porque ese llegar Ahora mismo Ahí estás tú Que vas a dejar de mirar A la ventana Basta ir loco Vamos a abrir las trampillas ¿Vale? Aunque tenemos seis Tampoco Era muy necesario Joder macho ¿A quién ha matado? Ahí va Guadalbancito Que la ha pegado No hay Más cagas No También te digo Que eso de Me he fiado ¿Vale? Me he fiado y mucho Pero Aún así No ha faltado El fast pick Para verificarlo ¿Sabes? El tema de que Kali Se ponga a revisar O mejor dicho A romper por el suelo Tal y cual Y no se ponga primero a revisar Si está limpio o no ¿Sabes? Lo primero que suelo hacer Hostias Guau Guau Au ¿Sabes que es lo peor? Que de no haber sido Por esto De no haber sido por esto Me hubiera cargado a trampa Tío Porque justo le he pegado La pierna del pavo Tío Guau Así muy random Se ha cargado a tres What the fuck Es que lo he visto venir Digo Digo Le he puesto GG En plan Good game En plan Bien jugado ¿Vale? Bien jugado Capkan Se ha llevado cuatro Se ha hecho un 4K Bonito Era este Creo que era Bonito Yo pensaba Te lo juro Yo pensaba Que me lo había cargado yo Y que me habían expulsado Tal cual En esos milisegundos En el que he pasado Toda mi vida por delante Os lo juro Digo ya está Digo salió Mismo sitio No sé que les pasa Con esta mierda de posición Loco O tal cual No tiene sentido No tiene ningún sentido Que sigan cogiendo aquí Bueno a ver Me extrañaría mucho Que el Jagger este Pusiera aquí los ADS Nada está poniendo todo Y además todo pegado Tío O sea que sentido tiene esto Que tiras aquí una piña De hecho mira Desde la propia puerta Vale Sí tío Desde la puerta Te cargas el ADS Tiras una granada Un pepo Incluso pegándole Al suelo en el medio Rompe los dos alambres No El Capkan Era a tope Escúchalo La verdad es que los Capkan Los ha puesto bastante bien Uff Que bueno ha sido He visto antes por aquí Alguien Abajo Bueno al menos un pin Han abierto ellos aquí O ha sido No no ha sido Vale están aquí Es el Jagger El Jagger es el Ah pues el Jagger es el que va El último Pues es el que más flipa Y no ha estado tú Vale vamos a hacer una De que la llanada Ni Capkan Los Capkan Son mortales Vale a ver si podemos Hacer algo Porque aquí tenemos a alguien Mira viene el Capkan Madre mía A tope Mira si podemos hacer Que este se asome Le pegas así Una mejina en el cuellino Ah no tengo más Si que tengo A ver si podemos hacer Que el Jagger Este se asome Con el drone Y le damos Pero estaba un poco confundido Ahora sigue Ha muerto ¿Verdad? Si Vaya hostia La ha pegado Vale Pero ya podemos ir Tranquilamente Vale tenemos al Castle ahí Hay que tener cuidado Con ese Porque aunque Los nuestros Estén en el puto pasillo No es fin de mierda ¿Sabes? Voy a quitarle trampa No hay nada ¿Vale? Aquí no debería haber nada ¿Eso qué es? Bueno Lo debería haber entera La ha roto ¿Vale? ¿Ha roto no? Está roto Se ha bubeado ¿Está roto? Sí Se aburre el sonido ¿No gente? Creo que lo he visto Vale Lo bueno es que tenemos el troncito Tú Se puede ir tranquilamente El caso Ah vale Ya sé dónde está uno Nos faltaría otro Vamos a abrir ahora En el lateral izquierdo Vale Ah están los dos allí Abrimos aquí Para hacer la cobertura Máxima posible Vamos a entrar a tope A tope A tope No le he matado Tío What the fuck Ahí va Pues no pensaba Para nada Que el pavo Iba a tener Más de 10 de IQ Y asomarse por la izquierda Míralo Wow Al final una propia mira Que he utilizado Para tener yo más visión Me la he aprovechado él Hay veces que sorprenden A mí me Estas cosas me A tope Luego dice ¿Para qué tienen esas miras ahí Si se pueden romper todas de la ventana? No lo sé Pero luego es Las aprovechan Vale Estamos en defensa Los nuestros Nada más que hacen Ir todo el rato juntos Y acaban muriendo todos Por el mismo sitio Podríamos meter un bandit Y que no entrasen Bueno Antes han cogido un maverick No Me quedo en error Me eres tontería O sea es que Con rangos bajos El tema de quedarse en punto Y tal Es un poco Caca gente Me refiero Y siempre me pasa igual ¿Vale? El tema de Quedarse en punto Con rangos bajos Lo que Pasa es que Si No saben disparar ¿Vale? O disparan mal Hacen cosas muy raras Todo lo que tú quieras Pero al final Si estás rodeado Por mi mal que dispare Vas a morir ¿Sabes? Ahora Si tú como Romer Le pillas ángulos Le das la vuelta No sé qué Los vestuantes Por eso decir Le tomas tú la delantera Ahí ya sí que influye Bastante más El tema del rango El tema de la habilidad ¿Sabes? No Al final la cosa se complica Tú Ah La he puesto aquí A ver Dalos de abajo Bonito Nice Bonito Bonito Bien 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 Vale Vamos a poner nuestras mierdas aquí Estaba verificando Oye Pues escucha El caid Bonito Me ha gustado La verdad Vale Antes han entrado Bueno Es que antes no han entrado por aquí ¿No? ¿Qué cojones han hecho? Han hecho cosas raras Vale Voy a poner una de ese Aquí se caso Me quedaré aquí En la L En verde Mira No El coño Pero este alambre es bastante bueno No lo pueden romper Con nada Que no sea cuerpo a cuerpo Porque si no se carga estricidad Se me está haciendo escuchar Alguien droneando O alguien Que acaba Que saca el móvil Pero no sé si ha sido uno de los nuestros No Luego te metí una cosa Yo ahora mismo Digo Vale Si Me voy a ir romer Que es lo que he dicho Y están todos fuera No hay sentido De irse fuera De romer Lo solamente Está en la esquina El cabrón No se mueve Está ahí No se Para unas cosas Mucho IQ Y para otras Hacen cosas tan raras Tal cual Es como que O es suerte Cuando hacen Por ejemplo Lo de antes De mirarme Por la mira O sea De casi La ronda que hemos perdido En ataque En la de 3-2 a 3-3 Digo El Kassel Este no se da Ni cuenta A lo mejor De que está eso Abierto Porque muchas veces Pasa eso De que estás Pidiendo de otras cosas Y no te das ni cuenta De lo que está pasando O sea A tu alrededor Y ese fíjate Se va por ahí Y mira por la mira En plan What the fuck A mi ni por asomo Se me hubiera ocurrido Que el tío Se iba por ahí Es raro Y otra vez Están excepcionados Aquí el equipo calavera El duro calatrava Madre mía Y en este caso Lo bueno Es que no habla ninguno Bueno Lo bueno me refiero A que Se les ha podido Un poco así la pinza En plan Oye me has disparado Te mato Ahora mi compi te mato No se que Pero han parado O sea Vellenos son O al menos no son creo Tampoco están diciendo nada Por el chat de bot Y este bueno Este se lo han puesto Porque ha matado uno sin querer Esperemos Bueno esperemos que no mata a nadie De hecho en la anterior suya Si que se han matado a uno de ellos Se han cargado Al soporte Vale pues Están en servidores O sea En mapas Perdón Justo abajo No entiendo por qué no van a servidores Es que van Van testeando cosas Tío La posición es buena Pero tío Puedes irte a la mejor Buah Esa es quien me mola muchísimo La de Zofia Está muy guapa El casco Así muy Muy japonés Extraño ¿Sabes? También tengo una cosa Eh Nada Este es el mismo Que antes era As ¿Verdad? No sé Ven El cabrón no se asegura De que no haya nadie aquí atrás ¿Sabes? Voy a apoyarle Hostias Qué salado tú Qué salado Tachanca Me ha perdido Hasta mono Gente No puedo entrar Por aquí Comienza 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 En plan Menos mal Porque si es por el pavo este No, no Si es por el pavo este No va ni Ni a plantar ni leche Tío Y menos mal que escucho el castle Y justo antes he visto Donde estaba el castle ¿Sabes? Qué salado tío Good job guys Vamos a hacer así En plan Oye Hola ¿Sabes? ¿Y si funéis? Pues sí Pues funéis Los pobres tío Nada Lo peor que nos interesaba Perder Lo peor que nos interesaba 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 Lo peor que nos interesaba